Si los rumberos me llaman, me digo que sí Si los rumberos me llaman, me digo que sí Y si la rumba está buena, yo me voy a divertir Y si la rumba está buena, yo me voy a divertir Escucha la tumba, el pinto llamando Escucha la tumba, el pinto llamando Y un corón se va cantando Esta rumba buena, te dice así Esta rumba buena, te dice así Ven, ven y baila mi rumba Son soneritos de ahora, mi rumba te está llamando Ven, ven y baila mi rumba Para que gocen los cueros buenos Para que gocen los cueros de ahora Ven, ven y baila mi rumba Baila, baila, baila mi rumba Esta buena y sabrosa pa' gozar Ven, ven y baila mi rumba 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 Ven, ven, 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 y baila mi rumba